¡Ay, dale, Tali, baile! ¡No, no, no! Estrellé en un momento más. ¡Para, Tali! ¿A dónde vas? Voy a buscar un teléfono. Lo voy a llamar a tu ni al hotel. ¡Para, para, para! ¡Y a ver de acá! ¿Dónde? ¿Dónde vas a sacar un teléfono? ¡No sé, no sé! ¡La barra de bebé! ¡Hola, hola! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Mirá, cayeron los nabos! ¡Mirá! ¿Qué tal, chicas? ¿Solitas? ¿Ahora? ¡Mala compañía! ¡Che, me parés o lo dejó por nosotros! ¡Qué mala onda, chicas! ¿Por qué no bailamos? Con ustedes. Con ustedes. No, no, gracias, ni lo que no. ¡Ay, parés! ¡Para, me parece que llegó el inspector de nabos! Yo les diría que se vayan porque los van a agarrar, chicos. ¡Fue buenísimo, fue buenísimo! Ahora me tocó. ¿Y vos, Lucía? ¿No querés bailar con nosotros? ¡Ay, nene, obvio que no quiere! Bueno, dale. ¡Para, para, nena! ¿En qué quedamos? Dijimos que no nos íbamos a separar, ¿eh? ¿Y ahora? Chicas, justo tenía que llegar este estalado donde se arruinó todo. Bueno, no se preocupen, chicas. Los voy a seguir poniendo. Dale, dale. Nosotros vamos a buscar a todos. Señor, señor, ¿me podrías prestar un teléfono para llamar a un amigo que no vino? No hay ningún teléfono acá, ¿eh? Pero, ¿cómo que no hay ningún teléfono? Y si hay una emergencia, ¿qué pasa? No hay teléfono, ¿eh? Cali, hay un problemita. No, no, nena. Problemita es poco. ¿Qué? Lucía se fue con Sebastián. Dime qué me importa. ¿Cómo que no te importa? Lucas entré y nos mata y nos mata. Y se va a entrar pronto. Che, miren, ¿esas no son las chicas? Sí, están, vinieron. Hola, Estrella. Malena, eh. Hola, Ponpon. Vení, vamos a sentarnos acá. No. Sí, dale, siéntate. Sos tímido, ¿eh? Me encanta. ¡A mí!